¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta vez es una pequeña noticia sobre Animal Crossing Y es que ya os habéis dado cuenta Yo directamente me di cuenta pues este fin de semana que es cuando he estado jugando Y me he dado cuenta que ya he comenzado un nuevo evento Si os habéis dado cuenta teníamos el evento de los champiñones Tanto rojos, verdes y champiñones un poco amarillos Directamente lo del evento de Super Mario Y directamente acaba de empezar otro nuevo evento Aunque el de Super Mario ya sabéis que acaba muy prontito, acaba en Nightmare menos ya Entonces pues directamente quería traeros este nuevo evento Que por supuesto tiene que seguir viendo con las flores, con el jardín Y bueno esta vez como estáis viendo ya era lo del evento de Pascua Así que pues ya sabéis que el evento es la caza del huevo por así llamarlo Así que os puedo decir que es que ya está disponible Estaba disponible este fin de semana pasado Así que ya está disponible, podemos jugar Incluso alguno ya tiene todos los objetos Yo casi casi también los tengo ya Si queréis tenerme como amiga Ya sabéis que yo me conecto, os felicito, os mando bichitos y estas cositas Si queréis tenerme como amiga utilizo dos cuentas Las tenéis en la cajita de descripción y el código de amigo Y tenéis también un tutorial de cómo hacer para... O me pasáis el código de amigo y os acepto O me aceptáis directamente, vale Tenéis también un tutorial en la cajita de descripción como siempre Así que este es el último evento por ahora de Animal Crossing Pocket Camp Que ahora mismo actual habrá muchos más Y me parece que se llamaba la caza del huevo de las maravillas Y ya está en marcha como ya sabéis hasta el 9 de abril Así que tenemos toda esta semana para seguir jugando Este evento está dividido en dos partes La primera parte ya está operativa Y la segunda parte del evento empieza el lunes 2, 3 El miércoles 4 de abril a las 8 de la mañana Así que ya sabéis que si tenéis alguna rosa corazón naranja Pues podremos intercambiarla por una rosa color, me parece que la celeste Y directamente el mensaje que directamente Nintendo nos ha compartido Es que Koti ya ha llegado brincando a nuestra parcela Cultiva rosas en forma de corazón Y atrapa a tantos ovípedos como podamos Si completas recados de Koti conseguirás recompensas maravillosas Si necesitamos una ayudita para empezar Podemos adquirir lotes ya sabéis de la caza del huevo de las maravillas Ya sabéis que bueno si queréis más para más ayudita o más información Podéis consultar siempre las notificaciones Y a continuación pues ya veis que os saldrán Ya están disponibles los lotes de la caza del huevo de las maravillas Ya sabéis que podemos reclamar nuestras recompensas en la primera mitad del juego Y durante la segunda mitad también Por supuesto tenemos mobiliario de ropas exclusivos Y este nuevo evento que posteriormente estarán disponibles más adelante En forma que los compremos o cualquier otra cosa Por supuesto estáis viendo unos detalles que os he puesto de la aplicación Incluso lo que he podido grabar yo porque como juego con el iPad Es directamente así que se puede grabar y lo estáis viendo Los detalles de la app y bueno ya estáis viendo que os sale la pantallita De que haya empezado un nuevo evento en el jardín Tantas cositas que nos están mandando y todas esas cositas Lo más importante es el calendario del evento Y es que como os he dicho ya ha empezado Era desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril a las 8 de la mañana Como he dicho el evento está dividido en dos partes La primera ya ha comenzado por supuesto Y la segunda empieza directamente ya el miércoles 4 Y luego ya sabéis bueno el corazón naranja y esas cositas Lo mismo que os he dicho de que podemos reclamar las recompensas y esas cositas Pero bueno quiero que realmente vosotros veáis por vosotros mismos el evento y esas nuevas cosas Y que realmente lo veáis por vosotros mismos Yo os los informo de que hay un nuevo evento Y que directamente pues le echéis un poquito Para que tengáis un poquito más así de spoiler y tengáis ganas luego de poder jugar Realmente el juego está bastante muy bien Cada 2x3 tenemos nuevas actualizaciones Hay nuevos campistas Han incluido 4 o 5 campistas nuevas Han incluido incluso muebles nuevos Están incluyendo eventos Tenemos dos eventos ahora mismo actuales Tenemos tanto el de Super Mario como el evento de la caza del huevo Tenemos dos eventos en uno En el propio juego realmente cuando acabes te empezará otro Realmente el de Super Mario está a puntito también de acabar Acababa también en abril Entonces está a puntito Pero realmente tenemos este nuevo evento Y por supuesto en la próxima semana el 9 El lunes 9 pues tendremos otro nuevo evento O cualquier otra cosa nueva Y si no pues esperaremos un par de días o tres Aunque nos saquen nuevas cosas Pero realmente tenemos eventos Ahora mismo en este juego Se actualiza cada 2x3 Eso sí ya sabéis si queréis jugar a Animal Crossing Tenéis que actualizarlo Esas cositas Y cuando lo actualicéis Tendréis que descargar un paquete de 45 megas Me parece Y cuando lo descarguéis pues directamente Ya podéis jugar a este nuevo evento Es muy fácil Ya sabéis plantear las flores Esperáis a que crezcan Aparecerán los bichitos Los cazáis Y luego los intercambios con los compañeros Con vuestros amigos Para que directamente luego ellos os devuelvan Otros pocos que capturen Y así poquito a poco consigamos todos esos Y no me quiero alargar nada más Solo quiero que sepáis que hay un nuevo evento Que disfrutéis de él Que este juego es absolutamente increíble Que sigáis disfrutando de esta saga Que os divirtáis Que es lo más importante Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego